Che, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Molindo Tangos por mi barrio. Mirá, mirá dónde estoy. Estoy en la barraca Mall, acá en Guismayé, en Mendoza, un lugar fantástico. Me vine a buscar un grosso acá, un tanguero number one, que está en... que ha venido a cantar a una muestra de un pintor, un artista fantástico, que ya se los voy a presentar. Bueno, acá estamos llegando al lugar de la sala de arte de Barracas Mall de Mendoza, un lugar increíble, muy lindo, ¿eh? Esta es la sala de eventos, impresionante, ¿eh? Prepárense porque se viene una noche impresionante. Mirá lo que es esto, mirá. No, me tiro morir. Impresionante. Mirá, el artista que presenta esas obras se llama... Israel Rai. Es un artista impresionante. Como sabés, tal vez es que acá la gente va a cantar. Hola, ¿eh? Así que te cuento. Moriendo todos por mi barrio, se vino a la sala de arte de Barracas Mall. Y la vamos a pasar impresionante. Mirá lo que es este lugar. Infernal, están todas las obras, todo el lugar, las exposiciones. Y veo aquí, estoy esperando a Álvaro Álvarez, que va a venir casualmente a interpretar unos tangos y vamos a poner un tango con él. ¿Qué les parece, eh? Seguida volvemos, volviendo tangos por mi barrio. Se viene con todo. Bueno, volvimos tangos por mi barrio con el gran maestro Israel Rai. Impresionante el trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Impresionante la convocatoria. Estaba firmando las... las pinturas. La tarde del trabajo se soseca. Muchísimas gracias, Rubén. Tenemos algo honorable que va a venir a... a hacer algo, ¿no? La gente que nos saluda. Es un placer, ¿eh? Increíble, perdón. Dale, dale. Muy bien, Rafael. La verdad que muchos años de trabajo, ¿no? Sí. En el año 74, son 44 años. 44 años de la historia. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. La persona que yo buscaba en el barrio Álvarez, un cantorazo impresionante. Ahora se va a presentar. Valón, ¿cómo andas? Bienvenido, venido a todos por mi barrio. ¿Cómo está eso? Con honor de... Contento. Sí, contento. ¿Una noche especial? ¿Una noche especial? Sí. Sí. Llegó temprano. Ah, bueno. Venía corriendo. Pero está así. Lo vamos a escuchar a todos los estados. Muchos, muchos amigos. Vamos a cantar. ¿No me digas? Seguro. Yo te voy a invitar a cantar. Bueno, bueno. Bueno. Y seguimos. Sí, por supuesto. Bueno. Me decís que ella nunca volverá sin aquello que te has sentido. Cuánta nieve en mi alma, es silencio y en tu muerte, al llegar hasta el franco, un cantado de dolor que le tuvo el corazón. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada que era en tu casa, la paz, solo miran a las que te has sentido. El ronar, el ronar, el coco es, el río de la 39, y se abrió ese cuerpo ajítico. Todo es un ador. Nada, nada, nada más. ¿Qué tristeza y virtud? ¿Qué le digas si tienes aún? ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Y yo tengo al Pela Dinanti que está, y también, me cuento, ¿me escucha bien? Y sí, ha venido una de las estrellas de la música, se llama Susana Querés, y si hacemos un poquito de silencio enseguida, porque esto es para que hagan, para que cantemos, pero si se arma, si se arma, Susana se va a animar a cantar conmigo. Para seguir, y en ese desencuentro con la fe, que le cruza del mar, y como te decía, que le digas la fe, que le digas la fe, que le digas el sol, y en donde te quedas, en el sopa, la que te va, y con tu mamá, y con tu visión, que le digas la fe, que le digas la fe, que le digas la fe, y con tu mamá, 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 Y si te contemplas el amor, que te conoce el amor, que te conoce el amor, se me viene con el corazón de compás, con tu amigo, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Agamos el momento eres�� grande, feliz de nada bless y enamorado więc, w w w w w w i w 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 w. Acá te voy a sacar otro brazo, eh, mirá. El día que me diera, la rosa que me ganara, se vestirá de fiesta, con su mejor color. El día que me diera, la rosa que me ganara, se vestirá de fiesta, con su mejor color, eh, mirá. Bueno, varón, espectacular, para poniendo tocos por mi barrio, una noche distinta, completa de arte, eh. Vela, para vos, la gente que te sigue, porque vos sos un referente de estar mostrando todos los artistas que vienen a Mendoza y los artistas que están. Gracias, gracias a vos. Gracias a mi hermano, y a toda la gente que te sigue, y todos tus admiradores, yo soy uno de ellos. Chau. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.